Bueno, este... Cuando fui ahí fui en carácter de accionista. Señores, Guillermo Moreno con nosotros. Claro. Este, hace mucho que no nos vemos, como cinco años. Sí, hace bastante. Sí, antes de que, este, Cristina elija a Alberto. Y a partir de allí, se empezó a ver un Moreno que algunos nos desconcertó, algunos queríamos matar, otros... Mirá qué bien, ahora todo el mundo dice cómo la pegó este hombre, qué sé yo. Vamos en terreno de seducción, de mucha gente que está viendo que tenías razón en muchas cosas y que aún discrepa. Estamos en terreno de seducción. ¿Aprovechás esta volada? Siempre, porque mi oficio, vos sabés que mi oficio es vendedor. Mi profesión es economista y mi oficio es vendedor. Cuando mi hijo se recibió de economista, le regalé una lapicera de oro. Dije, algún día vas a firmar algo. Los economistas no tenemos tanta firma. Y acá tenés una valija. Y me dice, la valija, ¿para qué? Para que salgas a vender a la calle. Hasta ese momento me acompañaba en la administración del negocio. Yo tengo un mayoreo de ferretería. Dije, pero ahora voy a salir a la calle. Sí, anda que vas a aprender economía a la calle. Y es el día de hoy que le va muy bien en sus negocios. Uno tiene conmigo, que es la consultora, pero aparte tiene lo suyo, pero no deja de estar en la calle. Economista que no está en la calle. Cuando digo en la calle no significa que estés vendiendo, pero que no camine en la calle no termina de aprender la disciplina. Que es lo que pasa habitualmente en los muchachos que llegan. No en la gestión de Kirchner, pero en la gestión pura de Cristina, que arranca allá en el 2014 cuando de alguna manera ascribe a otras teorías. Y entonces, bueno, ahí empieza un ciclo muy complicado. Que también es necesario entenderlo, aunque estemos en el área de la seducción, porque el vendedor siempre está seduciendo para vender, para ganarse la vida. Sí, 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 claro. Si no se pueden volver a cometer los mismos errores. Se vuelven a cometer los mismos errores y no va a haber segunda oportunidad para el peronismo. Ahora hay una oportunidad extraordinaria, porque el peronismo está floreciendo. Es una cosa increíble lo que pasa con el peronismo. Es muy increíble, está en todas las plazas. Estuve en Leones, en Marte. Leones es la capital nacional del trigo. Sí. Tiene 10.000 habitantes. Y había más de 1.000 personas, 800.000 personas en el acto. Con el intendente, con Moreno. Es ridículo esto. Es el peronismo, ni el intendente ni Moreno. Ahí me entrevistó la voz del interior, porque me dice, ¿cómo ve al peronismo o al partido justicialista de Córdoba? Y le dije, lo veo con un tufillo socialdemócrata. Tienen que entender que esa doctrina socialdemócrata ya fracasó tres veces en la Argentina. Y si no cambia ese tufillo, vamos a tener un problema serio. Nosotros vamos a organizar el peronismo cordobés. Ojalá contemos con el gobernador, pero tiene que dejar de ser socialdemócrata para ser peronista. Bueno, vamos por partes. Lo decís tantas veces, y no todo el mundo sabe lo que es. Lo que tiene, más que nada, la gente, lo que quiere es vivir bien, comer bien. Y a algunas personas les parece más simpático. A veces la política les seduce, no tanto la economía. Le gusta, qué sé yo, que vayan a la plaza a dar vuelta con las madres, o que vayan a las marchas. Hay otras cosas que también seducen. La simpatía, la calidez, el estar presente, el estar presentando obras, inaugurándolas, estar presente en un teatro, posiblemente ese tipo de cosas. Pero vos categorizás con socialdemócrata. Y no todos sabemos qué es un socialdemócrata y qué es un peronista. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te acordás de Felipe González? Sí. ¿Vos te acordás que era del Partido Socialista Obrero Español? El PSOE, sí. Bien. Fue primer ministro, mucho tiempo. No es inmediatamente el que sigue a Franco. Viene Suárez, después viene... El Partido Socialista Obrero Español es, en ese momento, el corazón de la socialdemocracia europea. Sí. Y son los que arman el consenso de Washington, junto con la Margaret Thatcher y Bush hijo. ¿Por qué los socialdemócratas pueden, junto con... ...los neoliberales hacer el consenso de Washington? Y porque tienen una raíz común, que son la escuela austríaca, que es la economía austríaca de economía. Toman preeminencia, después de la Revolución de Octubre, porque son los que aceptan el capitalismo, no hay que modificar la propiedad de los bienes de producción, en eso hasta podemos estar de acuerdo, pero también la distribución es en función del mercado. La distribución, no la producción. Sí, sí, sí. El peronismo dice la... Gracias. La distribución tiene que ser justicialista. El modo de producción lo podemos discutir nosotros, pero la distribución tiene que ser justicialista. Conclusión, son los muchachos que instalan el capitalismo visto desde el sistema financiero. Es la tasa de ganancia, como ganadores del modelo de desarrollo, en el vector especulativo rentístico. Por eso, siempre, cuando hay un gobierno socialdemócrata, casi que los ministros de Economía aparecen neoliberales. Acá, en Brasil, y donde fuere. Sí, sí. Pasó con Lula, pasó con Dilma, pasó acá con Guzmán, está bien, lo único que me falta es que me digan que Stiglitz... No es un ruido. Bueno, que me digan que Stiglitz era un hombre de la progresía. Bueno, en realidad es el pensamiento de la economía desde el vector especulativo rentístico y son las dos riendas que maneja el sistema financiero, que son progresistas porque dejan de usar corbatas, pero a la hora de definir la tasa de ganancia siguen siendo la de ellos. Vos fijate... Es un espejismo, entonces. No, no, ¿qué va a ser un espejismo? Es el daño de los pueblos. Vos imaginate que en la Argentina, cuando emergió la economía socialdemócrata, lo primero que hizo fue devaluar. La pregunta es ¿cuándo emergió la economía socialdemócrata? Continuando al gobierno peronista como hecho económico. Bueno, ¿quién fue? Pero entonces me lo estás poniendo en la misma bolsa que el liberal. No, no, que el neoliberal. Que el neoliberal. El peronismo tiene diálogo con el liberal y tiene diálogo con el marxista porque tienen el trabajo como ordenador. Los peronistas decimos que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Los liberales dicen que el trabajo es el que genera el valor, pero me lo quedo todo yo porque para eso puse el capital. Los marxistas dicen como vos pusiste el capital, ahora no tenés más, el capital es mío y te expropio y te estatizo. Perón dijo ni la explotación del hombre por el hombre que son los liberales ni la explotación del hombre por el Estado que son los marxistas. Dice vamos por la tercera posición. En esa tercera posición también reconocemos que hay una sola clase de hombres que son los que trabajan. Entonces con los liberales porque se la llevan todas, con los marxistas porque desechan el derecho de propiedad, pero tenemos diálogo. El problema es que no podemos tener mucho diálogo con los socialdemócratas y con los neoliberales porque ellos son el sistema financiero. Ya no dicen que el trabajo es el ordenador, sino que el... ¿Sabes cuando te das cuenta cuando el tipo es socialdemócrata y profundo? Cuando vos le decís ¿Cuánto cuesta esto? ¿Y sabés lo que te dice? Lo que vale. Cuando un tipo te dice esto cuesta, lo que vale es escuela austríaca. Puede ser neoliberal, puede ser socialdemócrata. ¿Cómo te das cuenta que estás con un liberal, con un marxista, con un peronista? ¿Cuánto cuesta esto? Y el costo de producción tenés que sumar los costos fijos, los costos mariales, etc. No, pero eso no fue lo que lo pagué. No, muchachos, no me preguntaste cuánto vale. No me preguntaste el precio de venta. Claro. Hay una distancia entre el precio de venta. Ahora, cuando te contestan cuestan lo que vale. Vos voté porque pensás que en los dos últimos años del gobierno de Cristina nos hicieron costos. ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué se hizo un observatorio de precios y se dejaron de hacer costos? Qué interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Por eso uno no deja de seducir. Pero la verdad histórica no se puede ocultar porque vas a volver a cometer el mismo error. Bueno, las verdades son subjetivas y lo bueno de la... Pero, espera, espera. Lo bueno de la dialéctica es que hay una tesis, una antítesis que la vas a proponer vos y después llegaremos a una síntesis. Pero, la tesis que la haga la columna vertebral del movimiento. Le voy a pedir a nuestro operador que ponga al aire a Pablo Moyano. Va a dar dos opiniones. Lo vamos a ver en dos aspectos. Primero, Solito, está hablando de peronismo y habla Pablo Moyano hace pocas horas y dijo esto. Escucha. Antes de eso, déjame decir una cosa. Sí. La verdad no es subjetiva. Tesis ante tesis es un método de análisis para encontrar algo que se acerca a la verdad. Sí. Pero no es la verdad. No, claro. Muy bien. Entonces, la verdad no es subjetiva. No, no, bueno. Bueno, cada uno tiene... No, no, eso es posmodernismo. Ah, bueno. No, no, no. Y si soy posmoderno, ¿estoy equivocado? Y lógico. ¿Por qué? Porque no... Porque tenés la verdad. No, porque no vas en búsqueda de las verdades absolutas. Ah, bueno. Ahí me están metiendo en la religión como una verdad absoluta. No, 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 no. Porque el amor no es una verdad absoluta. Sí, puede serlo. La justicia no es una verdad absoluta. Pero si te pongo a descartes la capa capaz que te duda del amor. No, no, del amor no te va a dudar. No sé. No, no, no va a construir una sociedad que no esté basada en el amor. Bueno, pues eso es hermoso, pero es más ideal. No, no es ideal. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Pero yo digo que ella es la mujer más linda del mundo, pero es mi verdad. Pero esto... Vamos de vuelta. Es mi verdad. La verdad. Sí. Existe. Yo lo he estudiado en ética, estudiado en estética. Sí. Bien. Ahora, vos podés decir, no, mirá, estamos equivocados por esto, por aquello. Nadie va a negar tu conclusión. El problema es que vos pienses que tu conclusión es la verdad. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Bien, entonces la verdad... Entonces ya nos pusimos de acuerdo. La verdad existe, son muy poquitas. Perfecto. Y son de esos principios ordenadores de la vida. A ver si Pablo Moyano tiene la verdad. Hoy hay una anarquía total del peronismo. Todos los sectores que integramos el peronismo, el sindicalismo, movimientos sociales, los gobernadores de internet vemos con mucha preocupación y tristeza lo que está haciendo nuestro partido. Partido acéfalo. El presidente del PJ de Naciones es Alberto, mirá. Y el presidente de la Provincia de Buenos Aires es Máximo. Yo quisiera saber dónde están. ¿Dónde están? Que vengan, que hagan reuniones, juntémonos, putémonos, hagamos una autocrítica y bueno, después salgamos todos juntos a la sociedad a decirle, bueno, el peronismo tiene esto para darle. Con todas las cargas que nos mandamos. Con las peleas públicas del presidente con la vice, no haber podido bajar la inflación, las peleas sin tanto, bueno, todo lo que nos pasó nos llevó a que este personaje hoy sea presidente. Pero bueno, tiene que haber una autocrítica. Hay que saber que los máximos referentes que nos llamen. Pero bueno, uno está en España, el otro no sé dónde está, bueno, hay una anarquía total. Pero hay, hay, hay por abajo, hay reuniones. Bueno, y por otro lado, por otro lado, el mismo Pablo Moyano le contesta esto a Novaresio. Le llaman la atención a 40 días de un nuevo gobierno, paro general, en cuatro años de Alberto Fernández ni una medida de fuerza. No, no fueron cuatro años de Alberto Novaresio. Acordate que hubo dos años de pandemia. Aquí íbamos a hacer un paro en pandemia. Lo único que elaboraron en pandemia fueron los camioneros llevando los alimentos y los medicamentos a todo el pueblo argentino. Fueron dos años que lamentablemente el gobierno no pudo controlar la inflación. Pero no hubo despido, las paritarias fueron libres, no se intentó privatizar las empresas del Estado para regalárselas a los socios de mi ley. No se va a sacar la ley jubilatoria. Mirá si hay razones para en 20 días o un mes llevar adelante una medida de fuerza. Bueno, Moreno y la mesa. La mesa abierta para hablar sobre estas cosas. Es buena la tesis, ¿no? Lo que es importante es que empecemos a entender que el peronismo es un concepto clásico. No es un concepto postmoderno. No hay la autopercepción. Es lo que es. El peronismo y su doctrina es lo que es. No es cualquier cosa. No es que vos decís es un envase donde meto cualquier cosa. Porque si volvemos a hacer eso confundimos un frente electoral con lo que decía el general Perón que para gobernar es necesaria la doctrina. El frente electoral te tragas todos los sapos que quieras. En la doctrina no. El peronismo somos unos clásicos. Entonces hay unos elementos ordenadores de nuestra doctrina que son esas verdades absolutas. El amor, la justicia, el valor. ¿Está bien? No muchas más. Con eso vos construís una doctrina que intenta administrar la cosa pública tendiendo al bien común que para mí es la que más se acerca a la perfección. Es la más nueva es superior al marxismo, es superior a la socialdemócrita, es superior a todas esas que vinieron de Europa. Con profundas categorías americanas pero desde los clásicos. Entonces un frente electoral lo podemos organizar como lo organizó siempre el peronismo. Ahora una cosa es un frente electoral y otra cosa es hacer un buen gobierno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Las dos cosas. Tenemos que organizar el volver al gobierno para tener un buen gobierno. No esa estupidez de primero ganemos después vemos que la escuchaste muchas veces ¿no? En el 19 y convencidís conmigo que fue una estupidez porque ganar para después ver a mi ley es no pensar tres años para adelante, cuatro años para adelante era obvio que si tenías un mal gobierno venía cualquiera e incluso podías perder la doctrina más extraordinaria que creó la humanidad que es el peronismo porque si vos prometés que llenas la heladera y termina más vacía y sin burlete la puerta imagínate y estuvimos al borde de eso. bien el peronismo es extraordinario entonces de repente se empieza a organizar solito en las plazas se afilian con respecto a lo que dijo Pablo Moyano tenemos que diferenciar el movimiento peronista de su herramienta electoral de hecho los camioneros tienen un partido que no es el partido justicialista un extraordinario partido que se puede juntar con el partido justicialista se puede juntar con principios y valores con el partido de Rodríguez que se llama consenso ayudame con el nombre consenso o consejo como es consenso federal bueno convergencia no convergencia seguro el de Rodríguez que se llama si no se llama es parecido compromiso o consenso federal tenés el partido de Gordo de Lía que es Miles tenés el partido de Pérsicos que se llama Los Comunes todos esos partidos que sean doctrinarios y abreven en la doctrina peronista nos podemos juntar en una confederación que sea a partir de este momento la expresión electoral de algo muchísimo más importante que es lo único que garantiza un buen gobierno que es el movimiento peronista por eso necesitamos tiempo lamentablemente este gobierno no te está dando tiempo hizo una payasada ahora en Davos y no te está dando tiempo Darío Guillermo vos coincidís conmigo que este gobierno si bien recién a lo último esbozaste que no hay mucho tiempo este gobierno hubo tres etapas primero del Balotage hasta Caputo después de Caputo hasta Davos y después de Davos otra mirada del gobierno en las primeras dos etapas una crisis económica y en la tercera una política sí, sí totalmente de acuerdo es correctísima la evaluación la segunda etapa se termina el día que hace el discurso en Davos porque a la situación económica se le complica ahora la situación política lamentablemente en las dos primeras etapas estaba la discusión al interior de la fuerza de si tenías que acelerar tenías que parar ahora lamentablemente se juntan las dos porque los 10.000 que toman decisiones en la Argentina si son 10.000 no importa nadie los contó pero que son los OVIPO que son los generales que son los almirantes que son los senadores los diputados los dirigentes sindicales en el círculo rojo con todo esto los secretarios generales de las unidades básicas lo que es todos estos que juntan estos 10.000 escucharon Davos y a partir de ahí se dieron cuenta algo tremendo en la política que es que la oficina esté vacía el peor momento de un dirigente sindical es cuando la oficina está vacía porque si la oficina está llena te llaman y podés acordar o no acordar pero votas dentro de la oficina si no te llaman vas con una piedra en cada mano y sabes lo que tenés que hacer ahora el problema es cuando va y la oficina está vacía la puerta se abre y se cierra y no hay nada dentro ese es un momento tremendo bueno estamos en un momento de oficina vacía y después de Davos y después de Davos me parece que es evidente el presidente no estaba en tiempo y lugar estaba claro que no estaba en tiempo y lugar y ahí ya una cosa que voy a bueno este es un loquito de qué se yo y otra cosa es que diga no mirá está fuera de tiempo y lugar ahí tenemos lo primero que hacen en un delito lo primero que tiene obligación el juez cuando el delito es de envergadura es decirle al experto que le diga si el río estaba en tiempo y lugar si estaba ubicado y si no está ubicado en tiempo y lugar el juez dice bueno ya no es tema mío no es tema de ustedes y ocupan otro si esto fue un lapsus y un momento del presidente y después vuelve a estar ubicado bien si este es el presidente que es lo que yo creo este es el presidente entonces estamos en una situación extrema porque la oficina está vacía que no se entienda quién es el presidente ayudó mucho el gobierno anterior comparándolo con Martínez de Hoz hasta que ahora se empezó a clarificar que este muchacho es anarcocapitalista está bien no es Martínez no es eso claro entonces ahora esa confusión es necesario aclararlo porque si no van a pensar que Trump está apoyando a este muchacho Trump está mucho más cerca de Moreno que de Milley gracias a Dios gracias a qué gracias a Dios está mucho más cerca de Moreno que de Milley hoy Clarín si lo tienen si lo tienen a Clarín hoy hace una descripción muy interesante porque describe a Trump y lo apoya a Milley por esto por qué lo apoya a Milley por la agenda 2030 por Davos por esto por aquello pero dice el problema de Trump que él quiere una economía nacionalista y quiere administrar el comercio y quiere reindustrializar el país todo lo que queremos no es peronista entonces lo que le pasa es lo que le pasa a muchos a Trump le pasa lo mismo también que es peronista y no se da cuenta pero es un tema de que nosotros perseveremos y en algún momento va a terminar con esa tontería del muro y va a ser puente entre los pueblos cuando vos veas que Trump en vez de hacer muros hace puente es que el Papa trabajó muy bien ya lo va a hacer ya lo va a hacer no tuvo tiempo no tuvo tiempo el Papa de tener la suficiente cantidad de conversaciones se ocupó más de estuvo más abocado a otros líderes mundiales no tuvo tiempo con Trump ahora en esta segunda vuelta Dios le dé salud a Francisco se va a ocupar especialmente y va a saber como eso del muro va a empezar a declinar y va a empezar a aparecer algo que a los pueblos les va a resultar interesante porque el mundo empieza a entender que los sujetos de la historia son los pueblos y eso es profundamente peronista yo no sé de todas maneras ahora quiero que te pregunte Martín pero yo lo veo igualmente un estadounidense y si te puede chupar la sangre y esquilmarte esquilma aunque no te invada ni te tire tiros porque no lo hizo pero es estadounidense eso va a depender de vos todos si pueden lo van a hacer claro ahora hay bueno por eso es la relación entre los pueblos si nacen ahí lo van a hacer bueno es la relación entre los pueblos vamos a ver vamos a ver vamos a ver el presupuesto de defensa de Estados Unidos es superior al de todo el resto de los países del mundo sumados por eso fue una estupidez que habla de la locura y la de si no paguen impuestos porque los tipos que están ahí tienen que pagar impuestos para que los portaaviones defiendan su tasa de acumulación de capital por eso es parte de la locura ¿no? de que estamos hablando Martín yo lo que veía por un lado coincido con vos en que es un papelón digamos Davos pero por otro lado también pienso que esos tipos que no le importa un pito Milley que estaban en Davos si pueden tener interés en todas las ventajas que le pueda dar Milley para quedarse con un grande paquete de cosas de Argentina porque eso lo pueden concretar y después le van a cantar a Gardel y eso me parece que sigue vigente si no se bien a que nos referimos con eso yo escucho tu programa lo escucho a Martín aparte lo conozco hace tantos años pero no se bien a que se refieren con eso no termino de entender que es lo que me quieren decir que si un mono se puso a rematar a Argentina igualmente aunque sea un mono compro y después anda a cantar a Gardel que pasa que remate que significaría que regale empresas que regale negocios que regale patrimonio no pero para regalar no no puede decir que va a vender va a vender bien para eso regalar no puede bueno vender hay que ver cómo por ejemplo ahora ya YPF la sacaron del sendero de venta entre otras cosas porque no sabían cómo venderla porque ella es una empresa privada por lo tanto no se puede vender no se puede privatizar lo que ya es privado está bien en el gobierno de Kirchner especialmente donde intervine junto con Marta que mi señor que era la abogada una de las abogadas la otra era Lali la esposa de De Vido nunca hicimos empresas estatales nunca hicimos siempre hicimos sociedades anónimas por eso yo no sé a qué se refiere a mí me parece que viste que empezó esta conversación hablando de los accionistas y de la persona jurídica y creo que eso se confunde todo el tiempo quién es accionista y quién es persona jurídica aunque no venda permitir que se compren suelos permitir que se compren suelos ¿dónde? en la Patagonia en la Patagonia muy bien los chilenos por ejemplo los chilenos o los israelíes muy bien o los israelíes suponete que Israel en este momento arma una sociedad en las Bahamas esa sociedad en las Bahamas es el controlante de una sociedad argentina cuando viene a la asamblea de accionistas viene con el poder que define la propia sociedad para que entres en la asamblea ese fue el conflicto en papel prensa no es que hay un órgano externo eso pasa para que es importante eso pasa en las organizaciones sin fines de lucro en las organizaciones civiles sin fines de lucro el Estado regula porque para eso no pagas ganancias entonces en una mutual en el caso de la asociación civil sindicatos es el ministerio de trabajo porque hay una ley específica sino en la inspección general de justicia que es la que puede una inspección general de justicia te puede intervenir una fundación te puede intervenir una asociación civil te puede intervenir una mutual no te puede intervenir una sociedad el único que puede intervenir en una sociedad es un juez ¿está bien? bueno por lo tanto la sociedad en la que igual que la cámara de diputados es que la acepta los títulos de los que van integrar la asamblea de accionistas ¿se entiende esto? vos no podés ser diputado si la cámara de diputados no dice que sos diputado la justicia te da un diploma para que no te acepta la cámara de diputados no sos nada eso fue lo que le pasó a Paty por ejemplo la cámara no aceptó el diploma que la justicia le había entregado a Paty no fue diputado ¿estamos de acuerdo? sí o sea que la cámara es la única que puede auditar a sus propios miembros para integrarla bueno en una asamblea de accionistas ordinaria o extraordinaria la comisión de poderes está hecha por la propia sociedad no exógena entonces israelíes se pusieron de acuerdo hicieron una sociedad en Bahamas que es la controlante de una sociedad argentina que se establece en la Argentina y que opera en la asamblea a través de un apoderado que dice yo represento a tales y no sabe quiénes son una sociedad extranjera no hay ningún incómodo esto está permitido en la legislación argentina de hecho Ford Motors es así como se llama General Motors que es una SRL General Motors que ese tuvo el problema cuando le dimos los doscientos y pico millones de dólares es una SR no sé si saben ustedes eso no es una sociedad anónima General Motors Chevrolet no es una sociedad anónima es una SRL cuando me vino a pedir doscientos y pico millones de dólares acordamos que se lo damos pero después la persona jurídica no alcanzaba porque era responsabilidad limitada entonces que era un socio argentino y noventa y nueve de las acciones de la Chevrolet mundial como se llame como se llame vino acá son los accionistas pero Chevrolet es una persona jurídica yo le presté plata a los norteamericanos o a la persona jurídica argentina Moreno cuando le analiza el programa y le damos doscientos veinte millones de dólares se lo damos a los accionistas norteamericanos o se lo damos a la empresa argentina se lo damos a la empresa argentina y salvamos la empresa está bien en la crisis del 2008 que acá pega en el 9 bueno cuando vos me decís que los israelíes compran tierra ¿a qué te referís? que venga un israelí acá se radique como vino el ecuatoriano ahora con una transitoria y compra un departamento o algo en el country qué casualidad que justo en un country ¿no? viste que estamos hablando de los country y la falopa bueno eso lo dejamos por otro momento lo dejamos por otro momento o que una sociedad conforme a una sociedad anónima en la Argentina ya la Argentina no tiene capacidad salvo en determinados marcos regulatorios por ejemplo el de telecomunicaciones para llegar hasta el primer controlante ya el segundo controlante no con lo cual si yo llego al primer controlante es muy fácil digo no dos argentinos hicieron una sociedad en las Bahamas esa sociedad la controlan desde Israel ya no tengo no tengo juridicidad no Argentina el mundo no tiene nadie tiene en el sistema capitalista regido en sociedades anónimas por eso a mí me parece que a veces se hablan de cosas con todo respeto digo sí 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 que no se sabe cómo funciona el sistema no se entiende cómo es el sistema capitalista pero se hacen unos líos y mezclan la parte jurídica de empresas argentinas no hay posibilidad de ejercer el comercio y la producción en la Argentina si las empresas no son argentinas esto se estudia esto es así para que vos puedas ejercer el comercio siempre ejercer ese comercio vos produce y después vende el comercio por eso el código dice ese el comercio de manera habitual y normal en la Argentina si no son sociedades argentinas para ser sociedades argentinas pueden ser unipersonales sociedades anónimas SRL de hecho todas las figuras que vos quieras o una sucursal una sucursal de una casa matriz que también están autorizadas que en el caso de la crisis del 2001 los bancos que eran sucursales son los que terminaron pagando porque se tenía que hacer cargo de la casa matriz por ejemplo hubo bancos que quebraron y hubo bancos que se fueron cuando se fueron después de pagarle a todos los depositantes entonces en ese caso los que tenían depósitos en una sucursal salieron beneficiados ahora no deja de ser una sociedad argentina autorizada por la inspección quiere decir que antes del DNU ya estaba liberado igual la trampa se podía hacer ¿qué trampa? esto de comprar tierra cualquiera así como Luis Luis lo hizo ¿pero qué es la trampa? ¿qué están hablando muchachos? yo te estoy diciendo que si se puede comprar la Patagonia igual con una manganeta y muy contento no estoy pero vos tenés que estar contento si esa empresa no responde al interés nacional argentino si no responde al interés nacional argentino hay que expropiarla y punto para eso está dentro del sistema la posibilidad de expropiar va un gobierno de patriota mira las empresas dicen no cumple con el interés nacional argentino expropiese y la ley lo permite y nadie en el mundo se queja porque todos los países todos los países del mundo tienen la facultad de expropiar no te preocupes por eso vos preocupate porque cumpla con el interés nacional no antes el interés nacional se ve expós inmediatamente para eso vos tenés tus órganos de control claro el hecho de tener aeropuertos a mí me preocupa bueno si es que los tenés si es que los tenés porque una pista también tienen en Santiago del Estero y no te escucho quejarte de Zamora que hay pistas de aterrizaje en Santiago del Estero pero Zamora es argentino no inglés ¿cómo sabés vos? si no sabés si tiene una sociedad y esas pistas de quiénes son si están en territorio privado por eso entonces está abierto está liberado pero es que ¿sabés qué pasa? el mundo funciona así vos para eso tenés tus organismos de control tenés tus organismos de verificación tenés uno el Estado tiene la posibilidad de definir si quiero o no quiero la última palabra siempre del Estado claro y contra eso atenta mil leyes pero hay tu abogado tengo que preguntar algo eso sí pero porque es anarcocapitalista no porque es liberal sí eso lo sé eso lo tengo claro tu abogado ¿lo conoces? gran amigo bueno hola Guillermo bueno me parece que lo que estabas hablando Leo era de la ley 26.737 que es el Regen de Protección de Dominio Nacional sobre la propiedad vos estabas hablando de la ley de tierras sí ahí está la la objeción que uno hace que es una ley de 2012 sobre el límite de venta a extranjeros 15% ¿no? del territorio nacional que obligó también que las provincias se informen Guillermo volviendo al tema de Davos ¿qué opinión? y a este ciclo que está esta segunda parte del ciclo ¿qué efectos jurídicos económicos? yo sobre esa el tema de seguridad estoy de acuerdo pero esas son tierras fiscales ¿sí? sí por eso el ejército está en la zona de fronteras yo estoy de acuerdo con eso pero eso es un tema de defensa nacional no del sistema él me habló de la Patagonia de toda la Patagonia no de los límites pero mi ley derogó las tierras bueno pero es que eso es otra historia él me habló de la Patagonia y yo le expliqué que en realidad tiene que ser fiscales no las tenés que vender porque ya hacen parte de la defensa nacional o sea estamos claro en la oposición porque hay una hay una una teoría hay un análisis para la confección de esa ley que estableció el límite que tienen los extranjeros y hay extranjeros que tienen más de ese límite tú imagínate que había un tema de comunicaciones era como que la asamblea legislativa tenía 45 días para reunirse porque tenían que venir en carreta desde Tucumán y eso está desde aquella época hoy te tiran te hacen una invasión con qué sé yo un batallón de paracaidistas en 20 minutos ¿cuánto tardan en llegar? nada bueno por eso todo eso se va acomodando igual estoy de acuerdo con el tema de las tierras de frontera nosotros los peroninos estamos de acuerdo pero tratábamos de entender de qué estábamos hablando explicamos cómo funciona el sistema si no hacemos hacemos un lío que me pasó el otro día con el pollo sobrero porque el pollo sobrero me dijo déme los ferrocarriles a los trabajadores con carga que los pasajeros viajan gratis yo le digo el pollo sobrero tiene razón hay que darle los trenes a los trabajadores y carga también y la propiedad va a ser de los trabajadores o sea que es propiedad privada porque es de los trabajadores es privada no es estatal no dice el pollo no no dice la propiedad es estatal ah entonces el estado te lo presta y si ah o sea que si vuelve Macri y te lo deja de prestar ya está porque el problema de la propiedad en mano del estado que tenés que ganar siempre todas las elecciones para ganar siempre todas las elecciones hay un solo un solo prerequisito partido único si no sos partido único en algún momento podés perder ah mira que gauchito que sos entonces te esconden el hecho del partido único que representa a los trabajadores y todas esas estupideces desde la soberanía nacional cuando ellos son tan apátrida como miré porque no cantan el himno no tienen la selectiva le interesa nada a la patria como unidad de organización por eso al final terminan siendo peronistas a la vuelta de esto porque nosotros que decimos las empresas eran aquellos que defienden permanentemente los intereses de la patria a los trabajadores organizados nosotros si le damos YPF a los trabajadores como propiedad entonces por más que venga Macri siempre YPF va a estar en manos de los trabajadores no los petroleros porque una empresa muy grande tiene que estar en manos de todos los trabajadores eso es el confederal de la CGT pero quien es más revolucionario el que dice que tiene que estar en manos del Estado y que en cualquier momento viene Aranguren y te hace la política energética o Moreno que dice que tiene que estar en manos del movimiento obrero organizado a ver ahora te miro yo a los ojos quien es más revolucionario vos viste en cambio estos muchachos estos no te decían eso por eso somos profundamente revolucionarios los peronistas porque cambiamos de raíz la distribución del ingreso no quedamos una bolsa de comida no quedamos una bolsa de comida cambiamos la acumulación de capital y ahí el colega sabe de lo que habla después que me voy que todas las cosas que no se entienden te las explica ¿qué decía Partín? no que por eso no somos un partido político somos un movimiento exacto exacto y por eso el partido justicialista no tiene ahora yo te pregunto vos tenés dos actos en el mismo momento en el mismo tiempo y lugar uno para organizar el peronismo y otro para hacer una multisectorial ¿a cuál vas? al primero ¿viste? porque en el primero se va a organizar la doctrina el buen gobierno en el otro habla uno cada uno de su doctrina es muy interesante para ganar una elección y después te mire y no sabe qué hacer porque cuando no hay doctrina no hay buen gobierno lo que tenemos que hacer es un frente electoral para volver al gobierno bien doctrinario y para que sea bien doctrinario tenemos que volver a hablar de las doctrinas y la verdad es la verdad muy poquita por un punto ¿cuántas rectas pasan? ¿te acordás de la secundaria? no, no, nada infinita yo te digo una o infinita bueno, ahora tuve ayuda infinita ¿viste? y eso es una verdad absoluta ¿la distancia más corta entre dos puntos ¿cuál es? la recta ¿viste? ¿viste cómo sabes? sí con eso Euclides hizo la geometría sí la geometría o sea la geo la métrica de la tierra ¿estamos de acuerdo? eso se llama geometría no la del espacio la de la tierra nosotros que administramos el universo o la tierra vamos a administrar dentro de la tierra una porción ¿qué queremos nosotros los peronistas? que finalmente todos los pueblos sean peronistas sí es muy simple partimos de verdades absolutas igual que la geometría hicimos una doctrina para que los pueblos sean felices y no pueden ser felices si las patrias no son grandes pero solamente nos dedicamos a administrar la cosa pública atendiendo al bien común en la tierra después la perfección de Dios eso nosotros no nos metemos ahora tomamos algunos elementos por eso cuando vos decís no existe la verdad me ponés en discusión hasta la geometría hay verdades que son evidentes absolutas y el triunfo de mi ley generó que nosotros volviéramos a discutir sobre la verdad y fue extraordinario porque el tipo cumplió con la constitución el abogado no puede decir nada no puede poner una mano de mano y decir no el tipo no puede ser presidente porque cumplió es legítimo por lo tanto nosotros lo que hacemos políticos los filósofos que dicen no el tipo tiene los votos tiene el poder de Dios o el poder del pueblo no importa pero tiene y fui yo humildemente y dije pero no tiene la verdad porque la verdad no depende ni del marco del derecho positivo ni de la legitimidad de los votos la verdad la verdad esto no se deriva de la verdad y esa noche volvimos a discutir la verdad después de cuatro años que lo único que hicimos discutir la pobre rey negando la verdad y toda la autopercepción muchachos todas estupideces pero yo lo entiendo pero a veces las verdades cambian la tierra pasó a ser redonda y en un momento hasta los papas creían que era otra vez lo mismo otra vez lo mismo cuando vos llegas a una conclusión pensás que la verdad no es la verdad por eso pongo siempre el mismo ejemplo un día tengo mi hijo mayor y viene mi santa madre que ya no la tengo y me dice como ese chico durmiendo boca abajo que barbaridad es boca arriba no mamá ahora cambiaron ahora es boca abajo arriba mi hija pobre no no vamos de vuelta porque no es que me estoy equivocando viste que cuando tenés determinada no me estoy ven mi hijo tiene 46 años así que bueno el chico durmiendo boca abajo viene mi mamá que barbaridad dice ese chico tiene que dormir boca arriba no mamá ahora se duerme boca abajo porque así el vómito cuando te lo largas no te bla 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 y mi vieja se hizo la señal de la cruz dijo bueno si ahora es así el nieto es así yo fui a ver a mi nieto y entonces le digo a mi hija que barbaridad ese chico durmiendo boca arriba no papá ahora es de vuelta boca arriba ¿por qué? porque boca abajo era muerte súbdita y ahora resulta que ya mi nieta tiene 14 años entonces los que nacen ahora ¿sabes cómo tienen que dormir? de costado ¿viste? de costado tiene que ser como un matambre ¿cómo hace un pibe para estar de costado? es raro entonces yo te digo también esas disciplinas extraordinarias como la medicina hay muchos ensayos y errores pensábamos que era una verdad yo pensaba yo te estoy hablando de la verdad absoluta la verdad absoluta no está en discusión la conclusión puede estar en discusión las verdades absolutas son como esos elementos ordenadores los axiomas que permitieron hacer la geometría son muy poquitas el amor la justicia el valor la solidaridad ¿quién quiere hacer una sociedad que no sea solidaria? ¿quién quiere hacer una sociedad que esté basada en el odio? de Milley no, no, no Macri no, no, no este es el problema lo de Macri lo dejamos aparte estamos hablando de Milley vamos a ver si es verdad el tipo tiene un marco teórico absolutamente equivocado y alejado de la realidad y esa es una definición de que cuando alguien no se acerca a la realidad ¿qué decimos? a la normal de la campana de Gauss que es anormal ¿por qué hablamos de normal y anormal? bueno y ese en determinadas disciplinas es de distinto grado de locura Darío hablando de la verdad el general siempre decía que la única verdad es la realidad entonces en base a esa realidad va a ser la pregunta ¿cómo cree que vio estas empresas Clarín Techin Aloar Aceitera General de ESA Arcor que son en el círculo rojo en la Argentina gran parte el discurso de Milley ¿eso podría llegar a tomar decisiones en contra del pueblo argentino con un desabastecimiento a corto plazo por decisiones que pueda llegar a haber de ese discurso político económico? sí, pero no por decisiones de la empresa no tengo ninguna duda que quedaron todos atónitos como quedamos ¿no? todos todos esos son personas físicas algunas las conozco otras no pero no tengo ninguna duda que dijeron que hacemos y los tipos tienen que tomar decisiones cuidando su patrimonio no solo esas empresas el ferretero de la esquina también y esta radio también esta radio también entonces como empresa que tiene que mantener su patrimonio entonces es un lío esto porque vos le generaste a todo el desorden económico un desorden político producto de que el poder ejecutivo que es un impersonal no está en uso de sus razones no está no está está desubicado no está ubicado en tiempo y lugar y eso es una cosa muy complicada extremadamente complicada por eso uno apela diciendo no desabastezca sigan sigan el problema es cuánto tiempo cuánto tiempo tenemos cuánto se nos vino la pared encima pero no por el paro del 24 el paro del 24 no es contra el capital ahora si la oficina está vacía el paro se va a hacer la marcha se va a hacer ¿contra quién? si la oficina está vacía es un lío es un lío es bueno por eso hoy estamos diciendo miren muchachos que la oficina está vacía a menos que recupere la cordura pero la recuperará eso fue solo un lapsus no tuvo un momento de ah bueno no, no es un momento varias veces es y aparte después se pasó horas mandando twitters y reproduciendo cosas al punto que me pone a mí en un mismo twitter muy interesante ponen cuatro empresarios del mundo que están a favor de mi ley entre ellos Trump y el de LX y ponen otros dos que yo no conozco y después ponen cuatro políticos argentinos empiezan con la piba del FIP después siguen con Moreno siguen con Lustó y terminan con Lestor Luisa el mejor twitter de todos explicando lo de mi ley lo sacó Lestor Luisa dice a este muchacho no le podemos dar lo que dije no parece radical fue tan bueno ese que no parece radical ahora me obliga también a que tengo que dejar de joderlo a Lustó viste que yo siempre digo para trabajar los peronistas para controlar los radicales no lo vas a hacer al revés porque hacemos un quilombo no, te vas a poner alcohol en la mano estarle la mano es complicado imaginate vos que trabajes los radicales y controle por los peronistas este país es un quilombo entonces tiene que ser al revés ahora Lustó tiene una responsabilidad muy importante como presidente de la UCR ahora porque tiene bueno tiene que de alguna manera hacerse cargo institucionalmente de la oficina vacía también todos los dirigentes incluidos los del peronismo ¿cómo hacemos? yo a Lustó le tengo que poner un manto de piedad ya no puedo decir las cosas que venía diciendo porque es necesario que esa oficina esté cubierta y los radicales los peronistas y los progres tienen mucho para opinar me señalaste no, vos no los progres por decir bueno pero si fuera un cirujano habría que intervenir antes que intervenga él bueno lo que pasa que ahí tenemos un problema de si estás en condiciones de un sano gobierno porque vos no te olvides que institucionalmente está la vicepresidenta pero ella no tiene legitimidad porque los votos no fueron de la vicepresidenta fueron del presidente pero igualmente puede ir no puede ir desde la legalidad pero no de la legitimidad por lo tanto tenemos que instalar un buen gobierno es de transiciones esto es ya el definitivo ¿cómo hacemos? ¿cómo nos encontramos? suponete que los peronistas digan ya estamos en condiciones de tener un buen gobierno y los radicales digan ya estamos en condiciones de controlar ese buen gobierno sería extraordinario sobre esto te voy a despedir en un ratito pero antes te quería preguntar algo Luciano pero sobre esto que acabas de decir te voy a despedir Dicermo vos que lo conoces a Mirai como economista has debatido con él y hiciste referencia al artículo 34 inciso primero del código penal que habla de la inimputabilidad de la persona la incapacidad de comprender la criminalidad del acto muchas veces quienes trabajamos en tribunales vimos locos que se hacían los locos pero eran tremendos delincuentes ¿es un loco o es un tremendo delincuente? no, no, no yo lo conozco por eso dije siempre que era un error garrafal el C5N me han dicho de todo por decir que mi ley era un revolucionario ¿te acuerdas? y al final terminaron no, así es el tipo cree de eso de verdad esto es una secta que no llegan a ser mire vos imaginate que el jefe de la secta esta que es un tal Hernán Jesús de Soto o Jesús Hernán de Soto hizo una ponencia que dijo Dios es anarcocapitalista y como le voy a contestar yo a ellos despegando atrando este tema ese de Soto tiene otra ponencia donde dice ¿quienes son nuestros enemigos? entonces yo te pregunto a vos a ver ¿quienes son los enemigos de los anarcocapitalistas? vos que me contestas ¿los enemigos de los anarcocapitalistas? los enemigos enemigos a los que hay que destruir a los nacionales impopulares el Estado muy bien ¿a quien? el Estado muy bien ¿vos? no sé nacionales impopulares es una categoría neta decime una categoría es una categoría europea soy a decir un más en términos políticos ¿a quien? el término político peronismo muy bien ¿y en el mundo? en el mundo socialismo los liberales ¿viste? él tiene razón dice nuestros verdaderos enemigos no son los marxistas no son estos no son los anarquistas son los liberales porque aquel que permite que haya un poco de Estado como los liberales el Estado siempre va a crecer y una vez que crece el Estado es como el ébola ya se te toma todo el cuerpo hasta que te mate así que hasta que no destruyamos a los liberales hasta que no destruyamos a los neoliberales nosotros no vamos a poder hacer la revolución anarcocapitalista ¿a quien le habló Milley en Davos? ¿a los marxistas o a los neoliberales? a los neoliberales diciéndole socialista ¿viste? ¿viste? porque si el Estado va avanzando como el ébola ese debate esa discusión es de adolescentes es de un chico en la edad del pavo porque es todo blanco o negro pero venimos diciendo que Milley es un adolescente y que es inmaduro desde hace mucho tiempo nosotros lo decíamos ¿qué culpa tenemos que empezaron a explicar que era Martínez si hubiesen explicado que era un adolescente apátrida los marinos no lo votaban los generales no lo votaban los comisarios no lo votaban pero le dijeron que era Martínez de O y Martínez de O le prometió a Macera dos submarinos nucleares que hoy serían 40 mil millones de dólares entonces los marinos dijeron dale si este es Martínez de O vamos a obtener submarinos nucleares como los brasileros que es extraordinario para nosotros no le dijeron que era una anarquista apátrida no le dijeron que era un revolucionario anarcocapitalista que tiene como hermanos mayores a los anarquistas aquellas anarquistas que decían sin Dios sin patrón y sin marido la diferencia es que ahora dice se equivocaron ellos somos eso pero con propiedad privada porque la propiedad privada es de orden natural viene de Dios y ahí aparece el orden natural la propiedad para nosotros tiene una subregión primero está el orden natural primero está el bien común el Papa lo explicó entonces este le dice no, este es socialista bueno, yo no tengo la culpa que los anteriores hayan sido unas bestias y no hayan creído en el conocimiento es un gobierno de gente que no estudiaba entonces decía cualquier cosa ahora eso significa que no los anteriores ya está ya es Alberto ya está todo lo demás en la mesa del peronismo porque la mesa del peronismo con los brazos abiertos la mesa del peronismo dije bien doctrinario y después un frente electoral con los progresistas con los desarrollistas pero que se organicen bueno, pero eso y ahí es la pregunta final que se inspira nuevamente lo que estás diciendo no, no, no ya lo sé que lo van a hacer Elena ¿vos te acordás de Elena? ¿Elena qué? ¿viste? vos te acordás de Elena contale lo que era Elena ¿qué era Elena? el encuentro nacional el de los argentinos ah, yo quería que el enanito no, el enanito no, está, está ¿por qué no hacen Elena? mientras nosotros organizamos el peronismo después hacemos un frente electoral ¿por qué nos vienen a joder? bueno, ahí está sobre eso es lo final este programa tiene ocho años ya y en esos albores cuando nació venías viniste a uno de los primeros programas después de de haber dejado la embajada en el Vaticano y demás y ahí estabas enfervorizado en esto mismo que estás diciendo ahora y en ese momento ¿cómo salté cuando dijiste? me hacen falta los voltos de Menem también si los tengo que conquistar lo conquisto y amasa si se saca la corbata también yo me acuerdo en ese momento lo dijiste gritando sí, los tres botones sí, los tres botones pero qué masa por favor una porquería Menem no, no lo es sí, unos gritos te fuiste al baño venías con ropa deportiva como todos los sábados ahora estamos en lo mismo la cantidad de oyentes que te recontra putean de esta radio porque ya la tenés identificada ya la sabés cuál es la radio y hay un montón de gente para que los voy a leer los mensajes les pido mil disculpas vamos a mancomunarnos en que generás una reacción en esta audiencia peronista que tiene esta radio y necesitamos una conexión ¿qué le decís al oyente un soberano de esta radio que es el oyente que está del otro lado diciendo pero ¿cómo? bla 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 y se acuerda de cosas y lo putea a Trump nosotros a los que le estamos hablando ahora serán los peronistas los peronistas no putean a Trump y los peronistas saben los peronistas saben los peronistas saben que hay que organizar el movimiento nacional justicialista el movimiento nacional justicialista con una confederación de partidos sobre eso tenemos que caminar esta es una etapa de volver a construir un buen gobierno doctrinario ya llegará el momento del frente electoral un frente electoral no puede gobernar porque no tiene doctrina bien estamos en la etapa doctrinaria rápidamente reconstruyendo la doctrina y juntando los cuadros y los equipos de gobierno quizás alguno de los que están escuchando diga tiene razón Moreno y es lo que va a pasar se empiezan a comunicar y quieren integrar los equipos de gobierno del peronismo doctrinario y empiezan a entender que una cosa es un frente electoral para ganar las elecciones y otra cosa es gobernar lamentablemente el gobierno como está quemando etapas lo dijo el colega ya se quemó dos etapas y empezó la tercera y va muy rápido nos está obligando a hacer las dos al mismo tiempo ahora nosotros tenemos que reorganizar el movimiento peronista como sustento de todos los afiliados eso no hay ninguna duda no solo afiliado al partido justicialista a los distintos partidos que expresan el movimiento a los distintos partidos que expresan el movimiento incluso el de Rodríguez Sá Principio y Valores y todo lo que esté mencionando a quien lo querés más allá del episodio del padre si Grabois si Grabois tiene partidos si con mucho gusto y si no tiene que estar en la mesa porque es un cuadro importante la conducción del peronismo serán 100 compañeros para ponerle un número lo cual va a tener mucha gravitación el movimiento obrero y tendrá su herramienta electoral que no tiene nada que ver con los afiliados va a haber muchos afiliados a distintos partidos por eso hablé de la confederación como herramienta electoral del movimiento nos juntaremos en un frente electoral con los progresistas pero déjenme cantar la marcha muchachos ustedes saben la alegría que había los leones el otro día cuando se cantó la marcha tres, cuatro veces se cantó y los viejos llorando me decían ¿sabes cuánto hace que no se cantaba la marcha acá? ¿por qué hace esto? no, que hay un radical no, que hay uno del PC no, que ahí está este Santoro no canta la marcha no tengo ningún problema en que sea jefe de gobierno pero para tener un buen gobierno dejame organizar el peronismo de la ciudad y se organiza cantando la marcha y con la doctrina déjenme de joder cuando cantas la marcha porque te ofendo bueno, los oyentes de esta radio cantan la marcha bien, entonces si cantan la marcha ¿qué le decís? entonces no putea ninguno si yo lo que quiero es cantar la marcha una vez que cantan la marcha nos juntamos todos ninguno putea los que putean votaron a Carrió eso te lo aseguro pregúntale preguntale en el 2003 a quien votaron ahora hay una cosa votaron a Carrió no, yo no dije cuándo votaron al Partido Comunista a quien votó vamos che dejate de joder ¿qué decía Martín? más a Ebe a Ebe una sola vez se cantó la marcha en la casa de las madres ¿y sabés quién estaba al lado de Ebe para cantar la marcha? ¿y sabés quién le pidió permiso a Ebe para cantar la marcha? fui yo me dijo una vez se canta y le abracé y le dije sí y nos pusimos a llorar todo ahí estaba el salón lleno me acuerdo ah bueno entonces acá nos conocemos todos y yo cuando vine de Italia antes de salir a hacer fui y le dije Ebe tengo que salir a hacer esto porque voy a juntar el peronismo porque si no esto desaparece con Macri y me dijo hace lo que tenés que hacer hay testigo yo nunca cuento las anécdotas donde no hay testigo y me afiliaste a mí y te afilié a vos así que a varios así que a varios mi respeto mi respeto a todas déjenme organizar hay que organizar el peronismo muchachos terminenla con la autopercepción somos clásicos no hay síntesis es más moderno de los clásicos no hay duda somos los últimos sí claro lo demás está probado somos los últimos y no hay y no hay doctrina superadora no es que los marxistas se entienden más que nosotros no es que Laclau es mejor que Perón déjense de joder lean a Perón y pare déjense de leer a Laclau que yo lo quiero ahora qué cerca de Mao que estaba él estaba recomendando esta cercanía que tenía con el pensamiento de Mao vos cómo te sentís igual que Perón con Mao o no pero pero Mao cuando llegó Martín por favor en el 49 sí Perón en el 43 sí le llevamos 6 años Perón Perón decía hay un chinito que me copia dejaste de joder dejaste de joder pero aparte los chinos que a vos te sirven son los de ahora los que te sirven para estudiar que son complicados son los más parecidos a los ingleses que hay porque la revolución cultural Mao la perdió por eso están estos no te equivocas hoy estábamos hablando del violinista estos son producto de que Mao perdió la revolución cultural y los fusilaron el que tenía razón era Mao no Xi Jinping el que tiene razón es Mao ahora no es esta China Mao no quería ser esta China Mao era lo más cercano a un peronista que no sabía que era peronista y no era el único ahora por suerte lo tenés a trama ahí que todavía es medio peronista ya va por el séptimo plan quinquenal lo van completando hay una cosa que es más peronista que la marcha por supuesto la marcha es fundamental que es hacer lo que el pueblo quiere esa es nuestra doctrina y ahí podemos empezar a ver todo lo que se hace y que se ha hecho que no es lo que el pueblo quiere por ejemplo poder comer un asado un domingo no pudiste comer un asado porque la concepción del gobierno anterior era socialdemócrata y vos lo conocías Alberto tanto como yo él vino a una oficina que yo tenía si Martín perdón vino con papaleo y vino con Mariotto en una reunión que tuvimos algo de lo que hicimos algo de todo lo que dijimos antes que Alberto asumiera si no le pegamos pasó muy raspando ¿no? antes que Alberto asumiera porque de esos cuatro yo lo conocía de siempre porque era del peronismo la capital estos son bonaerenses entonces lo conocían de oídas yo lo conocía yo lo conocía de acá a la vuelta que está el partido ¿está bien? yo se lo conocía sé lo que piensa pero a su vez era el único de los cuatro que integró el gabinete con él discutía sobre todo cuando fui secretario de comercio y cuando fui secretario de comercio de comunicaciones vi como boicoteó la posibilidad de que existiera el SAT eso que vos te llená la boca Alberto Fernández la boicoteó para que no saliera ¿sabés que me la hizo salir? el chivo Rossi ¿sabés por qué? porque me debía una personal ¿sabés por qué? porque yo le fui a cerrar el acto para ser concejal y terminó encabezando la única lista de diputados le dije si me debes una algún día y se la cobré ¿sabés a través de quién? de un rosarino que yo lo había conocido a Rossi a través de él que era el presidente de la cooperativa de vivienda nos conocimos la actividad privada ese rosarino era el segundo mío le digo ahora le vas a cobrar a la personal me tiene que sacar esta ley contra Alberto Fernández la sacó la ley de ARSAT la ley de ARSAT estaba perdiendo estado parlamentario porque no la quería sacar ese es Alberto Fernández ¿por qué será? por malo socialdemócrata amigo ¿y qué socialdemócrata no le interesa tener satélite? lógico lógico si es que me las quería acá es el que dijo los precios en el mercado los salarios en paritarias no Moreno ¿cómo vamos a armar la Secretaría de Comercio? los precios en el mercado los salarios en paritario yo le dije pero Perón enseñó que los salarios van por escalera los precios van por acelso estaba Kirchner encabezando éramos tres y dijo ay Moreno vos siempre con esas cosas tan viejas ¿no vamos con un chimento? ¿no vamos con un chimento de Alberto el día que Cristina te llamó enojada por una foto dos tomando sol en Río de Janeiro ¿cómo fue eso? bueno porque aparte tienen esas conductas de hortiva pero lo dejamos lo dejamos no era vos ¿no? el de la revista no ¿cómo veas? yo sí le dijeron Carlos que hizo noticias en un photoshop de alguien parecido a Moreno parecía que yo estaba descansando entonces vio la revista noticias me dijo me llamó pero ¿cómo? de vacaciones ¿usted estuvo en Brasil? le dije sí, estuve en Brasil ¿y cómo no me avisó? ¿y cómo le iba a avisar? no sabía que tenía que avisar no la conocía ¿cómo? ¿qué me está tomando el pelo? no, yo estuve en Brasil en el 77 y me tiró y me tiró la revista y yo también tenía que usar anteojos la miré me empecé a reír saqué me puse los anteojos miré abajo que decía photoshop le dije póngase los anteojos ¿te imaginan que ella ponesse los anteojos delante de la revista? ya uno olvidate esa anécdota es mejor tengo otra y bueno se puso los anteojos los llamó Alberto y los puteó pero de acuerdo ahora tengo una mejor me llama y me dice bueno acá es una barbaridad lo que estamos gastando de importaciones acá me ponen en esta posición mire lo que estamos importando de esta posición miro la posición y le digo pero es que esos son cosméticos ¿y qué? ¿qué? ¿no puede parar los cosméticos? usted se mira a la cara al espejo le digo ¿qué hago con usted? si se se no basta no se haga el vivo está bien muchas gracias muchas gracias por venir Cristina en la mesa sí claro ¿qué cosa? Cristina en la mesa del peronismo sí claro sí por supuesto y Kicillof también también el problema de Kicillof no es como que no hable de economía ya sabés y la ventaja es que es muy amado muy querido muy apoyado por la gente y se lo ganó y es un caudal de votos enorme enorme y lo votaste para ganar una elección se lo necesita para gobernar hablando de economía mejor que se dedique al señor hablando de economía no sé vos sos economista gracias por venir querido gracias a ustedes hasta luego muchas gracias muchas gracias